La buena gente de Pseudo Stereo nos está regalando este grandioso complemento, que es un Channel Strip, el cual viene con varios módulos por defecto. Como vemos, primero tenemos el módulo de distorsión, el cual tiene un pequeño vúmetro. Tenemos la perilla para controlar la cantidad de distorsión. Tenemos aquí un botón para activarlo y desactivarlo. Por aquí tenemos un control de entrada de audio. Y enseguida tenemos el módulo de ecualización, el cual podemos activar y desactivar desde este botón. En verde es activado y ahí es desactivado. Y por aquí están los controles de frecuencias. Las frecuencias altas, frecuencias medias y las frecuencias graves. Y por aquí tenemos el módulo de compresión. También tiene un botón para activar y desactivarlo. Por aquí tenemos este fader, que es el control del threshold. Aquí está el ratio, el ataque, el release. Y por aquí tenemos un control de sidechain con filtro de paso alto. Y por aquí tenemos este control de fader para compensar el audio. Finalmente tenemos el módulo de salida, donde se encuentra este vúmetro de tipo RMS. Tenemos también un botón para activar y desactivar un limitador. O un clipper, si es que así lo deseamos. Por último tenemos el control de ganancia en la salida. Para terminar, en la parte inferior tenemos este botón con la letra PB. Que si lo activamos nos muestra esta conexión simulando cables. El cual también podríamos modificarlo si es que lo deseamos. Y ahora sí pasemos a probar un poco este plugin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!